Música Cantaste la caminar, una piel que me asuncia, toda una desconfesina Vente la normalidad, en los tratamientos de alegría, así que no se puede estirar, aquella falta de respeto al hogar Tú no lo puedes hacer tan mal, no se quiere encantar, ¿de dónde has salido esto? Yo no lo voy a estimar, necesito preguntar por nada, pero no tengo la palabra Tienes que la interventada, tienes que ver la verdad Y no les dames tus hijos, ese no es el angelito Es el único borracho que me entiende del arte Yo ya no sabe por qué, pero no fue, perdiendo todo Ya solo hacía una vez, una tentación para películas por un poco más Tocando constantemente a los demás, algún crimen y murió a la ventana Tocando en casa, ¡ay, qué bono! 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 Cristo es de mí, es de lo que digo, es de un único borrachio que me siente grande. Estás a ver con la jornada, pero no te voy a parar, que la cosa está muy mala. Estás a ver con la jornada, pero no te voy a parar, que la cosa está muy mala. Estás a ver con la jornada, pero no te voy a parar.